Hola a todos, bienvenidos a mi canal Mr. Magazine, las noticias de su nombre, Zgeyi Gökberg. Solo que Ida decía que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario en continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comenzamos el vídeo. En un giro conmevedor de los asuncimientos, los actores turcos Kökberg Demirci y Özgeyi Gökberg pusieron fin a su presunta disputa a familia, organizando una fiesta de reconciliación con sus familias. El evento de celebración marcó una reclusión a la aparente discordia, brindando alegre a los fanáticos y poniendo fin a las expelaciones que rodan su relación. Fuentes cercanas a los actores revellan que Kökberg Demirci y Özgeyi Gökberg organizaron una reunión especial, reuniendo a sus familias para celebrar el fin de la disputa reportada. El ambiente se describa como alegre y festivo, en el que ambas familias compartieron risas, caídas y momentos de reconciliación. La fiesta de reconciliación sirve como reconciliación público de que se han resuelto todos las diferencias interiores entre Kökberg Demirci y Özgeyi Gökberg, así como con sus respectivas familias. Los actores optaron por un adaptor en un feque positivo e inclusivo, involucrando a sus familias en la celebración de la nueva hormona. A pesar del resultado positivo, Kökberg Demirci y Özgeyi Gökberg no han emitido una declaración oficial sobre la neutralidad de la disputa anterior ni los detalles de la reconciliación. Ambos actores han mantenido una postura relativamente privada sobre sus vidas personales, leyendo que los fanáticos interpretan los convevedores imágenes y vídeos de la celebración. Este es el final de las noticias que reúne para ti. Espera que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.